Honorable Congreso de la Unión, Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República, que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo quisiere, que la Nación me lo demande. ¡Presidente, presidenta, presidenta! ¡Presidente, 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 presidenta! ¡Viva Claudia! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!